Le gustaría que ya no hubiera modificaciones en el cambio de horario, el Senado aprobó por consentimiento unánime la Ley de Protección contra la Luz Solar el martes, una medida que haría permanente el horario de verano. Esto fue presentado por los senadores Mike Rubio y Ed Marquet y tuvo otros 16 coparticionadores, incluida la senadora Patty Murray, y todavía necesita la aprobación de la Cámara de Representantes de Estados Unidos antes de ir al presidente Joe Biden para su firma. La idea de un cambio permanente ha ido ganando popularidad en los últimos cuatro años. 18 estados han aprobado leyes o resoluciones que respaldan el horario de verano durante todo el año, según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales. Les mantendremos más informado con el pase todo esto.